Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de ProfesorD. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos cientos y cientos de ejercicios resueltos para aprobar y sacar muy buenas notas en matemáticas, física y química. Bueno, estamos haciendo un curso, un curso gratuito para convertirnos en los reyes de los logaritmos. Así que bueno, este es el tercer o cuarto vídeo, ahí está la lista de reproducción, ¿vale? Yo os aconsejo que leáis, que llegue aquí de repente, digo, que veáis el primer vídeo, el vídeo de introducción, porque os explico cómo lo vamos a hacer o cómo podéis seguir el curso lo mejor posible. Bueno, entonces vamos a hacer, muy importante también, igual que el anterior, si en el anterior vídeo os pedí que me dijese, a ver si lo habéis entendido, este también, ¿vale? Espero que me pongáis ahí debajo, oye Sergio, lo he entendido perfectamente, o el F, que es el más difícil, es sobre todo el F, ¿vale? ¿Está ok o no está ok? ¿Vale? Entonces vamos a ello. Aquí teníamos la definición, ¿vale? Nosotros decíamos que logaritmo en base a de b es igual a x, y entonces hay que encontrar el ritmillo a elevado a x es igual a b. ¿Veis lo que hago? Un circulillo, una z, lo que queráis, a elevado a x igual a b, a elevado a x igual a b, ¿vale? Me he quedado ahí enganchado. Entonces vamos a este, entonces el primero. Entonces tenemos que 2 elevado a 3 es igual a x. ¿Sí? ¿Vale? Y ya está resuelto, porque x ¿cuánto vale? 2 al cubo, y 2 al cubo es 8. Luego en este, ojo, cuidado, que son engañosos a veces, x es igual a 8. Mucha gente estará, ¿no puede ser tan fácil? Sí, es tan fácil, ¿vale? Venga, el siguiente. Este es un poco más complicado, digo, x elevado a 4 igual a 16, ¿no? Pues x elevado a 4 igual a 16. ¿Qué tenemos que hacer? Factorizar el 16. 16, ¿vale? Entre 2 a 8, entre 2 a 4, entre 2 a 2, y entre 2 a 1. Luego x a la cuarta es igual a 2 a la cuarta, ¿vale? Como tienen el mismo exponente, lo veis, que tienen que tener la misma base. Luego x es igual a 2. Venga, otro más, venga, que me gusta. Me voy a poner unos bienes por ahí, ¿vale? Sí, y si os gusta, darle al botoncillo de me gusta. Bueno, vamos al último. Venga, concentración en este, que este es bastante difícil, ¿vale? Entonces sería un medio elevado a x igual a 4. Un medio elevado a x igual a 4. Bien, y aquí hay varias formas de hacerlo. Un medio elevado a x igual a 4. Vale, lo primero que vamos a hacer es factorizar el 4. Venga, sin prisa, que este es complicado. Venga, vamos a ello. 4 entre 2 a 2, entre 2 a 1. Da 2 al cuadrado. Luego tenemos un medio elevado a x igual a 2 al cuadrado. Bueno, perdón. Bien, y ahora tenemos, tenemos, aquí tenemos, no tenemos ni la misma base, ¿sí? Entonces no ponemos igual a los exponentes. El que quiera poner x igual a 2 no puede ser, ¿vale? x no es 2. Eso estaría mal. ¿Por qué? Porque en este caso no tenemos la misma base, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer algo para conseguir la misma base, ¿vale? Lo que vamos a hacer es girar. Bien, podemos girar esta fracción o podemos girar esta. Yo voy a girar esta, ¿vale? Porque lo suelo explicar normalmente así. Creo que se entiende mejor. Cuando yo gire una fracción, ¿qué ocurre? Quedaría 2 partido 1, ¿sí? Y lo que hacemos es cambiar de signo el exponente. ¿Tenemos ahora la misma base? Sí, ahora tenemos la misma base. ¿Por qué? Porque 2 partido 1 es 2, ¿verdad? Entonces, ahora sí podemos igualar los exponentes. Entonces, nos quedaría que menos x es igual a 2. Eso implica que x es igual a menos 2. Vamos a ponerlo bien grande, que se note bien claro esta solución, que es muy importante. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido todo? Sí. Aquí, si os dais cuenta, muchas veces decimos, los logaritmos son muy difíciles. No, no, no. Los logaritmos, aplicamos la definición y desaparece. ¿Por qué? ¿Dónde está aquí el logaritmo? No está. El logaritmo no está. Se ha ido. ¿Vale? Lo que suele costar luego es la ecuación exponencial. Por eso ahí, en mi blog, os puse, recordad que todos estos ejercicios están en el blog. Hay ordenaditos, incluso tomo PDFs, así que, bueno, visitad el blog que tenéis ahí los ejercicios. ¿Vale? O me pedís los ejercicios a mi correo. ¿Vale? Os pongo, antes de empezar con los logaritmos, repasar un poco las ecuaciones exponenciales. Porque si no, hacer esto es imposible. ¿Vale? Ahí está la dificultad. ¿La veis? ¿No? ¿Lo habéis entendido? Sí. Pues nos ponemos un bien. ¿Vale? Sabéis que esto, que entendáis esto, para mí es muy importante. ¿Vale? Para desarrollar el curso. Yo quiero saber si el curso va bien, si tengo que hacer más ejercicios, menos ejercicios. ¿Vale? Entonces, tenemos que hablar entre todos. Entonces, dejarme los comentarios en YouTube. Decirme, oh, también las entradas de mi blog. Va bien. O lo he entendido todo hasta ahora. ¿Vale? O en el último, el F, es complicadillo. No me salió. ¿Vale? No entendí cierta cosa. ¿Vale? Venga. ¿Y ahora qué hacemos? Pues ahora, a currar un poco en casa. O sea, no voy a hacerlo yo todo. Venga, entonces quiero que me hagáis el G, el H y el I. ¿Sí? Solo esos tres, ¿eh? Tampoco me porto tan mal. Venga, y los corregimos en el siguiente vídeo. Venga, nos vemos. Venga, nos vemos. Venga, nos vemos. Venga, nos vemos.